El texto que nosotros vamos a poner en la sala, que es la síntesis de la, digamos, del eje sobre la obra de él, ¿no? Que bueno, que el que vaya, nosotros lo elegimos por una cuestión de que se homenajea los 100 años de su nacimiento, pero además, porque bueno, porque él es un escritor, digamos, que trascendió en el tiempo y a pesar de que vivió en el 51 en Francia, es fundamentalmente argentino para nosotros. Bueno, nosotros tratamos de mostrar lo que más todavía nos pegaba a él. Toda esta historia de su compromiso con América Latina nos parecía interesante demostrar, de ponderar, de revalorizar, y lo que los otros intelectuales o la misma clase política opinaba de él, también nos parecía interesante de volver a traer a la actualidad, porque los homenajes sirven para esto también, ¿no? Para traer al día de hoy todos estos temas, toda su actitud, que nos parece muy importante de tenerla en cuenta hoy también, ¿no? Pero además, también lo que hacemos es traer en él lo que es su parte humana, es decir, si hay una sala dedicada al amor, hay otra sala dedicada a su postura política, hay otra sala entre esta vida que tenía él, entre París y Buenos Aires, otra sala dedicada específicamente a los textos, a Rayuela, para su obra paradigmática, pero entre otras, por supuesto, no las más importantes. Lo hicimos porque eso pensamos que es en conjunto él, ¿no? Que era como hombre, como escritor, como postura ideológica. Seguro que va a estar incompleto, rengo, seguro que van a faltar un montón de cosas, que cada uno después completará o, bueno, nos seguirá con algo para tenerlo en cuenta. Cada proyecto que emprendemos, aprendemos muchísimo, de comer y hacer comida, también todos los textos sobre sexo y comida, cuando fue lo del Bicentenario, es todo un aprendizaje maravilloso, es decir, queda la producción, pero previo a eso hubo la investigación que nos permitió aprender un montón de cosas. Sí, se destaca el arte como idea, ¿no? Y lo importante del conocimiento, que, bueno, si no entra, no sale. Y uno lo vive como momentos enriquecedores.